¡Astírense! 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 ¿Te imaginas poder conocer esa persona que tanto admiras y la tuvieras a unos centímetros de ti? ¿Qué harías? ¿Gritarías? ¿La abrazarías? ¿O simplemente te quedarías sin saber qué hacer? Bueno, algunos famosos han hecho cosas épicas para poder estar con sus fans y ver las reacciones de las personas es increíble. Es por eso que hoy te presento grandes celebridades que sorprendieron a sus fans de manera genial. Número 9 Cristiano Ronaldo ¿Qué pasa cuando un vagabundo te invita a jugar con él y con una pelota de fútbol? Pues tal vez no le haces mucho caso, porque no lo conoces. Pero entonces, momentos después, te das cuenta que es uno de los mejores jugadores del fútbol del mundo. Obvio, todo cambia. Pues eso hizo Cristiano Ronaldo. Se disfrazó y sorprendió a todos. Cristiano Ronaldo Número 8 Charu Khan Lo sé, tal vez este actor no te suene mucho, pero en una parte del mundo es sorprendentemente famoso. Este hombre es actor de cine, productor y personalidad de televisión indio. Es considerado uno de los 10 actores simbios más importantes del mundo. Hace un par de años fue invitado a Dubai para recorrerlo y así saludar a sus fans. Lo hizo y el video de esto es sorprendente. No, 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 no. Número 7 Selena Gomez Esta hermosa cantante hizo una broma a una de sus fans, ya que la chica había sido invitada a un programa de radio, donde supuestamente iba a poder hablar con Selena Gomez de manera virtual, sin saber que Selena Gomez sí iba a estar ahí. Do you want to give me a high five? Oh my goodness. What? Hi I'm Selena Gomez Oh my god, hi Selena How's it going? It's going good. Oh my goodness. What? Wait, are you actually here? Yeah Oh my god. Oh my goodness. How's it going? Oh my god. You smell so good. Thank you. Número 6 Johnny Depp Los pacientes de un hospital infantil se quedaron fascinados con la visita de uno de los piratas más famosos del mundo, el capitán Jack Sparrow. Y es que Johnny Depp llegó al hospital vestido como su personaje, dejando sonrisas y risas a todas las personas. Y es que estuvo ahí durante más de cinco horas. I'm going to see you with another hug. Okay. Hello. Hi. Are you going to? Hi, Slime. Oh, look, Georgia. I'm going to go dump it somewhere because I'm an irresponsible. Hey, you are. No. You're lying. No. Madden. Spell. No, she's frozen. Spell. Christina. Thank you. Número 5 Justin Bieber Cuando salió el videojuego de Just Dance 4, fueron invitadas varias fans de Justin para probar este juego. Pero entonces de la nada, aparecía Justin detrás de ellas y obviamente ellas se volvían locas. ¿Hay un teléfono aquí? ¿Hay un teléfono aquí? Oh, Dios mío. No, Dios mío. No, Dios mío. No, Dios mío. Demi Lobado Demi, antes de una de sus giras, tomó un descanso y se convirtió en incógnito, ya que se hizo pasar como chofer de una empresa de taxis. Incluso después de algunas bromas de los Jonas Brothers y algunas actuaciones detrás del volante, las pasajeras nunca lo vieron venir. Hasta que por fin ella mostró quién era. ¿Qué es la mierda de ti? Estoy tan desgraciada. Está bien. Ok, cool. Porque, ¿estás seguro? No has conocido a ella antes. Oh, Dios mío. Número 3 Farrell Williams En un programa de televisión le hicieron la broma a unas chicas muy fanáticas de este cantante. Y es que cuando fueron a una cafetería empezaron a vivir un show y luego apareció Farrell y ellas no lo podían creer. Número 2 Beyoncé Mientras unos estudiantes estaban haciendo una coreografía con la música de esta cantante apareció Beyoncé y empezó a bailar con todos ellos. Obvio, no se lo esperaban. Número 1 John Cena Este hombre es uno de los luchadores más famosos del mundo. Es por eso que varios fans participaron en un concurso para conocerlo. Entonces, el punto era presentar lo mejor posible a John Cena. Y si supuestamente lo hacías muy bien te ganabas una convivencia con él sin saber que durante el concurso iba a aparecer en persona John Cena. Para mí es el más épico y la reacción de los niños es sorprendente. Por eso, está en el primer lugar. ¡John Cena! Ahora sí, esas son 10 grandes celebridades que sorprendieron a sus fans de manera épica. Dime cuál te encantó más. Ahora sí, si te gustó este video, regálame un like, un super mega hiper like, para que pueda generar más contenido así. Además te pregunto, si tuvieras la oportunidad de conocer a alguien que admiras, ¿a quién escogerías? Y si lo tuvieras enfrente, ¿qué le harías? Déjalo en la caja de comentarios. Los mejores los voy a estar compartiendo en mi Facebook de Tu Cosmópolis. Ahora sí, un muy fuerte abrazo. Nos vemos pronto, cuidarte mucho, bye. ¡Suscríbete al canal!